aunque no nos escuchen estamos trabajando con ustedes hola qué tal sean todos bienvenidos al podcast de jay don alier estoy de regreso como siempre este podcast llega cortesía de floja punto net y la lata punto net que ya sí que viene ya sí que viene está a la vuelta de la esquina la lata punto net en el día de hoy estaremos hablando algo bien interesante resulta que maluma se encontraba de cumpleaños el pasado 28 de enero el cantante colombiano maluma estaba celebrando su cumpleaños número 23 en alto de las palmas medellín colombia el artista preparó una fiesta con varias personalidades del medio y sus amigos más cercanos familiares etcétera fiesta en donde había de todo y cuando digo de todo me refiero a de todo de todo de todo de todo de todo me refiero a todo hubo tantas cosas que hasta la policía fue sin invitar la fiesta terminó con dos visitas de la policía esa noche quienes interrumpieron esta celebración en varias ocasiones porque resulta que los vecinos de maluma se quejaron por el alto volumen parece que la fiesta estaba bien encendida tenían la música bien alta y los vecinos como no los invitaron o querían dormir no sé se molestaron y llamaron se pasaron la noche entera llamando a la policía quejándose la fiesta se extendió a largas altas horas de la noche y no fueron ni una ni dos las veces que los vecinos llamaron a la policía quejándose por el alto volumen de la música en esta fiesta al final la fiesta terminó con que se le impusiera un comparendo pedagógico al artista por lo cual el representante de maluma tendrá que asistir el representante legal de maluma tendrá que asistir al tribunal a conciliar con los vecinos que quedaron bien bien molestos al final de esta fiesta todos los invitados se fueron bien contentos pero los que no terminaron muy contentos fueron los vecinos es lamentable que el día de tu cumpleaños la noche termine así con varias visitas de la policía y un percance con tu vecino pero nada un feliz cumpleaños para maluma tarde pero seguro déjenle su comentario felicitando maluma y deseándole sus mejores deseos y bien joven maluma y con mucho éxito 23 años acaba de cumplir por otro lado hace unos días dimos detalles de lo que pasó con que en guay en tailandia quien fue arrestado porque supuestamente cargaba una bala en su maleta el artista fue apresado pero rápidamente fue dejado en libertad nosotros aquí le pusimos unas declaraciones de la madre de que en guay hablando sobre esta situación que su hijo se encontraba en vacaciones y ya cuando iba saliendo de tailandia se encontró con este inconveniente pues resulta que en guay no ha podido salir de tailandia todavía debido a que las autoridades le tienen el pasaporte retenido y que en guay todavía sigue esperando que le devuelvan su pasaporte y el artista está quedado en tailandia esperamos que esto se resuelva pronto así que en guay puede salir de tailandia y seguir trabajando en su carrera vacaciones que se le extendieron a que en guay uno no le desea nunca situaciones como esta nadie pero nada son cosas que pasan y así es la vida es todo por el momento mi nombre es jaydon alier un saludo siempre al combo que está activo mi hermanito da conexión jerry villa de colombia giovanni rosario claudio pérez esquícica ricardo germán valentina iglesias jorge reyes alvarado rubén díaz siempre activo desde venezuela hermano un saludo a toda mi gente de venezuela que siempre me ha apoyado desde los tiempos de la lata punto y recuerde que la lata punto de ella regresa ya sí que regresa pronto 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 en cuestión de día síganme todas las redes sociales arroba jaydon alier twitter instagram facebook snapchat y suscríbase al canal no olvides suscribirse que vienen cosas buenas de verdad por ahí yo tengo una entrevista del difunto yadiel que dios lo tenga en su gloria que nunca salió y que la estaré tirando pronto así que ya saben mi gente se cuidan y hasta la próxima